Estoy encantada de participar en este evento. He tenido la suerte de oír a la maestra María Luisa Zorrilla. Realmente me ha encantado su participación. Me ha encantado la actitud de todos los asistentes, de interés en lo que están haciendo. Y conocer este espacio es para mí muy, muy importante. Y estoy segura que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cada vez va a ir más adelante. Y realmente a la vanguardia por lo que estoy viendo, tiene tantas cosas importantes. Les deseo realmente lo mejor.